La gente desde muy temprano llegaba a las instalaciones de la televisora ¿Tu doble o qué? Es que le vengo a quitar un momento su fama Son las 9.47 de la mañana ¿Cómo ves el día? Bastante bien, tenemos ya casi 72 entes y eso que el casting todavía no empieza creemos que todo el día vamos a rebastar la meta de unos 200 personas ¿Tu talento amigo cuál es? Baile Un conductor Apoyo moral ¿Qué van a hacer? ¿A ver las fotos? No ¿Sabes qué van a hacer? ¿O qué quieren hacer? Cantar ¡Vámonos! 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 ¿Qué van a hacer? ¡Ah! Pues yo cantar y conducir hasta Juárez Yo conducir hasta Juárez ¿No? ¿Tu mamá? ¡No! ¿Ahora quiere ir? ¡Jajaja! Fue un día diferente en Televisa Arriba Juárez estaba al aire y la expectativa se formaba Música N-C Est являются mostraciones de la prisión Estamos preparados ya, porque no Buddé vieron cómo va a hacer el movimiento de la gente que no entren ordenadamente de a 10, de a 5 como distribuía el productor ¿Por qué hay tanta gente, Karma? ¿Por qué hay tanta gente? Porque estamos haciendo casting aquí en Televisión Juárez y le estoy dando las indicaciones a Leo para que ya ahorita estén al casting. Hay un casting para talentos. Por el casting. El casting de Televisa. Ah, por el casting. ¿El gran casting de Televisa? Por el casting que van a realizar. Por el casting de tu canal. Por la emoción del casting que van a tener ahora. Muy buena opción Televisa. Eso y más viene para ustedes. Bye. Por el casting que vamos a tener. No quiero hacer Televisa. Ah, por el casting. Hasta yo que iba a hacer casting. Muy bien. Vamos a ver como le esta lleno a los chicos del casting Si bueno, nosotros estamos allí, transmitiendo en directo del casting ¿Cómo están todos? ¿Hemos acabado? ¿Ya listo? ¿Y por acá? Adelante en los comentarios, déjame que no es lo que se ve, es la hora de calme ¡Qué bonita camarita! ¡Me da mucho miedo! ¿Por qué? Porque venimos acá a comer, venimos a hacer nuestra audición ¿Cómo pasó tu día hoy Marcos? Ah pues bastante nervioso, desde ayer, desde ayer en la noche ¿A qué hora te levantaste? ¿Qué hiciste? Pues me levanté a las 5 de la mañana, si es que pude dormir porque me despertaba cada 2 horas Este... pero bueno, me estuve preparando, cantando, recordando algún monólogo Este... preparando para el casting ¿Qué número tocó? ¿Qué número tocó? El número 1, llegué muy temprano ¿A qué hora? Que de hecho pensé que aquí no era el casting, pero me dijeron, no, sí, aquí es ¿A qué hora llegaste? Llegué a las 7, 7 y media más o menos, como entre ese rango ¿Y por qué quisiste ser el número 1? ¿Consideras que es una suerte o alguna habilidad? Cuéntame por qué el 1 ¿Sabes qué? Fue chiripada porque pensé que iba a ser yo como el número 34, 35 o 400, no sé Pero mira, me tocó la suerte de hacer el 1 Estamos listos con el casting Puñecito Tengo miedo Ahorita estamos montando el equipo ya para que esté listo en cuanto sean las 11 Comenzar a pasar la gente, yo voy a estar de camarógrafo, ahí vamos a estar, ya estamos montando todo el equipo Todo está listo Este desde las 7 de la mañana ha ingresado ya a las instalaciones, hay que llenar su ficha, colocarse su número A partir de las 11 de la mañana, iniciamos con los 10 primeros, las 10 primeras personas, los 10 primeros chavos que llegaron al casting Muy sencillo, muy práctico, 3 minutos para que los productores los chequen, chequen el talento, observen Y sobre todo con la ilusión de pertenecer e ingresar a Televista Bueno, mi misión del día de hoy es preparar a los chavos que están en los medios de cabanecerla Este, es prepararlos para que entren a las audiciones con los productores, checar las fichas, las fotos, la edad y todas esas cosas que bueno, ya estamos en cualquier caso Me dice, me dice Ángel, que la mejor manera de meterles por aquí unos 20 wey Pero eh, por la ilusión El único detalle es que se cabe arriba Juárez para... Pero no, meter 20 y dejarlos por allá agarrados en la bodega Necesitamos controlar las entradas, nos necesitamos alguien allá de aquel lado y alguien aquí Lo que vamos a hacer, si les parece adecuado, vamos a pasar aquí en mi pasillo Ya, ya Agustín, Agustín ya está en eso, pero recuérdelo ¡Gracias! ¡Gracias!